Te invitamos a la sede embrujada de Barrios Unidos, para que conozcas una verdadera historia de terror, asco, fastidio, miedo, los viernes y domingos en Barrios Unidos, cerca a la Ua de San Pablo, cerca al parque de San Blas, así que los esperamos donde queda la guardería Sol y Luna, el hogar infantil Sol y Luna, acá en la sede comunal los esperamos, desde las 7 y cuarto de la noche, viernes y domingos, ven para que conozcas las bases, los olores desagradables, conoce los elementos, el fuego con gasolina, el fuego con aerosol, el sonido, el estallido, las papeletas, conoce el olor a azufre, a formol, ven, disfruta del túnel, del ataúd, de los columpios, pensabas que era un juego, acá no es un juego, acá sí es verdadero, los olores desagradables, ratón podrido, queso descompuesto, animales muertos, los esperamos acá en Barrios Unidos, recuerda entrar con ropa vieja porque tenemos trampas y te puede dañar tu vestuario, no creas que esto acá es una recocha, no creas que es un juego, así que te esperamos con los brazos abiertos, recuerda viernes y domingos, desde las 7 y cuarto de la noche, ven y conoce los personajes, tenemos el chorro, chorro de agua con la pistola gigante, tenemos la cámara de humo, tenemos taladro, cábalo, pulidora, luces que te encandilan en los ojos, así que ven, esto no es una recocha, te esperamos hasta el 4 de noviembre, y si te caes en el recorrido, no es culpa de nosotros. ¡Ahora! 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 ¡ ¡Elani, tu mamá está llamando! ¡Elani, tu mamá está llamando! ¡Elani, tu mamá está llamando! Así que ven, ven, porque cada día tendremos algo nuevo, algo diferente que mostrarles. Y aquí nos acercaremos la gallina, la gallina, dueña de la casa. Un animal que va a ser aliviar. Y aquí nos acercaremos las cucarachas. Si quieren tocar y caminar por tu cuerpo. Así que no olvides visitarlos. Pareja 7 mil pesos. Un animal que va a ser aliviar. Grupo de teatro Barrios Unidos Manrique. ¡Gracias! ¡Gracias!